es mi gente de bienvenido el mejor piraña 047 y quien le habla no hay para nadie el historiador el que opaca el que tira hoja a la izquierda el que se acuerda a las 3 y a las 4 de la montaña porque ustedes me han llamado y lo han visto que yo no le hablo mentira porque la honestidad ante todo si te no caliente el arroz usted no se lo va a comer pero que tú no te vas a comer el fuerte el cucullo estamos aquí nuevamente gracias a dios porque el que tiene el control de cada una de nuestras vidas y presto para todos ustedes ya ustedes saben y como de costumbre vamos a dar la palabra al pichicoqui al que yo opaco el que copia muchas cosas de mí el que dice que sabe de historia no sabe nada el humildo el bienvenido el mejor un saludito ahora todo el mejor y ahorita todo el humillado a todos los seguidores le damos las gracias por seguirnos y que dios me lo bendiga a todos sin el de salud era un ningún hombre ya está bien está bien ningún hombre me voy a mí porque yo he trabajado toda la vida desde mi juventud vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas para saber para meter la dura y ahí mismo unos cuantos saluditos verdad las con las preguntas que usted no se sepa en cuentos y yo estoy aquí pero vamos a a presentar un invitado que vino que vino a compartir un momento de su valioso tiempo diga su nombre ahí ahora todos los fanáticos del mejor presentando la familia lo menos y aquí estamos aprendiendo del viejo del mejor ok viejo vamos 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 a iniciar vamos a iniciar vamos a ver que nos envían por aquí vamos a ver eso es una solicitud de algo eso no va vamos vamos esa otra solicitud de algo que no va vamos aquí vamos allá ok hay coño esta cita dura viejo dice aquí juan carlos rosario ay 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 cucu yo soy seguidor de usted y en especial del viejo pero quiero que me lo quiero que me le haga esta cascarita qué con la tierra qué es qué es pero así que no lo voy a traer porque lo que lo más bien así como todo más con el bien así en la tierra existe 9 no se le hacía vergüenza es que cuando son duras lo que son duras del diablo entiende porque usted hace la pregunta yo tiene que joder a tengo porque si somos descendientes de adán y lleva existen varias en varias razas como los chinos negros blancos si somos de un mismo origen mire le voy a contestar la pregunta hagamos unos prietos y otros de distintos colores porque se formaron distintas razas y que ahí fue el primer patricida que hubo en el mundo a su hermano a ver y hubieron mujeres que parieron de distintos colores hasta el vino y tituló y se ligaron entiende y todas estas cosas vino desde ahí de descaín que nació el primer negro que nacieron rubios al vino de todos los colores ninguno ni los cinco de la mano no son pareja y todo el mundo no es igual y así es que vinieron la descendencia tuvieron prieto blanco rubio al vino y de toda clase mongol también chino japonés y de todos los de distinta nada por eso vinieron la gente así saluda para junior persecución lo que usted me preguntó en mi hermano él se llama s h que penapa que muy poca gente sabe eso el que lo sabía y lo sabe mejor yo contra almirante de la armada de los estados unidos presidente de la república dominicana del gobierno militar cuando en el 16 invadieron americanos retiraron por la aduana le habla el viejo que la cosa no es así esto lo ha dicho yo cien veces pero venga estamos aquí con la pregunta de instagram porque tenía varias archivas hace mucho señores para toda aquella persona que quiera que hace su casa y ya quiere construir una piscina solamente el palacio piscina empresa de construcción ya ustedes saben si la piscina se trata hable con nosotros palacio piscina sólo garantizamos servicios garantizados buscarlo ahí en instagram viejo dice aquí en instagram morfiro rubi rosa pregúntame de al pichico que quien le regaló la estatua de libertad a los americanos dice aquí simón alfredo santa elice corte o corte un cuyo saludo desde venezuela la gente fuerte venezuela muchas gracias por el apoyo tírame esta con chica con chica al viejo como se llama el primer emperador romano visado cristiano se llamó constantino un saludo a gente fuerte allá en venezuela se arrepintió ya muriendo la madre la madre y la madre que se llama teresa se llamaba teresa le dijo hijo mío convierte en cristo porque ella amaba cristo la mamá de él y entonces quita la 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 cosa de paganos y equipo la coja de paganos y en una batalla para que te calle y no hables bien de alguna de uno aquí se le apareció la cruz de jesucristo en el aire y ganó la batalla entonces tiene un decreto donde quedaba la religión cristiana la religión de su madre también vamos a seguir vamos a seguir en el aire otra cochita de simón alfredo santa elice viejo dice dice a veces el viejo sabe porque yo sé cucuyo que tú te la sabes porque ha estudiado bastante que es la maldita vaina a las cosas como son y no vamos a tener Esta bien! voy a parar! Dice! Dónde está el Arca de la Alianza? El arca ya está en Etiopía y la tienen cuidado, la están cuidando los soldados de Etiopía. Gísela para buscar allá. Con el general Rommel, Edwin Rommel, el león del desierto. Él no la pudo conseguir porque quería hacer una raza blanca. Está en Etiopía. Ah, bueno. ¿Dijo él? Viejo. Quédelo aquí. Ay, 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 ay. Me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar. ¿Por qué, papá? Dice aquí, Luis Noel. Hola, Cucuyo y todo el elenco de Piraña 047. Tengo tres preguntas duras para el pichicoqui. No la conteste tú, Cucuyo, porque yo sé que tú te la sabes. Te la sabes porque está ahí. Porque tú eres duro. Primera. Va a decir que es aquí. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Trujillo? Me lo hay callao ya. Me callo yo. Me callo. No, que conteste. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Trujillo? El hermano mayor de Trujillo. El hermano mayor. Se llamaba Etor Bienvenido Trujillo Molina. Adias. Generalísimo. Adias. Etor no, Etor le ve más chiquito. El más viejo ya. Mírame. El presidente de 1952. ¿Me entiendes? Y el otro. El. El hermano mayor de Trujillo se llamaba. Porque estaba loco ese. No, no. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa. Esa es la historia. 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 Pero, en base. Él sabe, él sabe. Él sabe mucho. Él sabe más que mucho. El hermano mayor de Trujillo. Pero el hermano mayor de Trujillo. El de eseize él estaba mandando. Pero yo, yo con los Chunki. a los autodosugiales. Para el teniendo volver. El velleno se levantó en el baño. Pero ahí callado y. Muchas gracias a todos ustedes por seguir ahí nuestro contenido, ya ustedes se le tirábamos muchas cacaritas al viejo. el cual alguna él no se la supo y un amigo mío no me ataque tanto es que tú te vas a quedar solo no papá no estoy hablando en un sentido bueno a nuestros seguidores para mí ha sido un placer estar un momento más porque estamos preguntes y respuestas se contestó la que yo puedo y le doy la gracia por seguirnos, le damos la gracia a todos ustedes y que Dios me lo bendiga y sabe, y sabe mucho, muy poca gente sabe ahora lo rompió por el día de hoy, es el único día que yo vine que a pedir quiero ser venido, voy a apuntar un disco